Atesora conmigo el aire puro de la noche en pulmones entrañables Desenvolve el polvo de la brisa y el humo, la mariposa de la calavera en la telaraña se enreda Latidos y más latidos, metálicos latidos Como mecanismos de relojería Sin vendas en los ojos, pero sin arte ni poesía Por una avenida infinita sembrada de semáforos rojos Detrás de espejos rotos Contemplándolo todo 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 Almas de bruja en la niebla Formando un lago de acuarelas En pequeñas dosis de amor letal Algo difuso, indefinidamente extraño Hecho realidad Hecho realidad Simplemente algo especial En efecto En efecto Ahora Los dioses sonríen Para llenarse de humo Puede que nos engañen a todos o a ninguno En efecto En efecto En efecto Ahora Los dioses sonríen Para llenarse de humo Puede que nos engañen a todos o a ninguno En efecto En efecto En efecto En efecto En efecto Los dioses sonríen Para llenarse de humo Puede que nos engañen a todos o a ninguno Puede que nos engañen a todos o a ninguno A todos o a ninguno A todos o a ninguno Poder En efecto Tres mil mundos De eclipse En efecto Pero En efecto En efecto En efecto Frente a mi el mundo, cubierto de escarcha, cien mujeres que sueño, y cada una de ellas, cubierta de escarcha. De cuclillas al borde de la ruta, el conejo y la langosta con sus pinzas, sus encías y sus párpados amoratados, cubiertos de escarcha. Astrolabios cercanzas en donde muero por dentro, rudimentos del arte de malgastar palabras, pieles rojas que buscan el sol, los carveres sus primeros pasos entre la vida y la muerte. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Caballerías rupestres, al galope tendido Por el camino prohibido, las orugas del nogal Las moscas y los escarabajos El gorjeo de un pájaro asurtado La corona de Cristo resucitando primavera La pausa justa para llenarnos de humo Y un ardiente deseo en pos de una quimera Te despiertas en tus dulces pesadillas Como Alicia en el país de las maravillas Ya pasó el dolor, ya no siento amor La cama es un lecho de cristal No matarás la inocencia de la lluvia No robarás las botas de los muertos No vivirás sin crimen ni castigo No besarás los labios del vampiro No matarás la inocencia de la lluvia No robarás las botas de los muertos No vivirás sin crimen ni castigo No besarás los labios del vampiro Quebrando de repente El sueño que nos ronda En el reflejo de la calle Se esconde una sombra La sombra de una sombra La sombra de una sombra De otras muchas sombras Y abren la herida De una herida De otras tantas mil heridas De la cota de resbala Al ras de la pupila De la jaula de los huesos De cenizas relucientes No matarás la inocencia de la lluvia No robarás las botas de los muertos No vivirás sin crimen ni castigo No besarás los labios del vampiro No matarás la inocencia de la lluvia No robarás las botas de los muertos No vivirás sin crimen ni castigo No besarás los labios del vampiro De que nada es cierto Sé que no es real Sé que sopla el viento Sé que bien es mal Sé que todo ha muerto Sobrenatural Sé que me atormento Sé que no es verdad Sé que no es real Sé que nada es cierto Sé que sopla el viento Sobrenatural Sé que no es real 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 A tabaco y a alcohol la reza enfermiza llega hasta aquí Con la terquedad del drama y la pasión Su astuta flecha hiriente se precipita directo al corazón La estela que deja en el aire es el estruendo de la tormenta Contra la tragedia consumada de un barco hundido en la profundidad del océano Sub gloriosas muertes, los ojos negros Sin brillo, sin luz, sin claridad Las manos secas no tocan, no escriben, no sienten más No sienten más Es la agitación femenina que respira sobre la espalda fiebrada Por la exaltación del instinto Que está casi a punto de cometer todos los pecados capitales Es el chiflido asesino de una bala plateada que nos hace un nido cuando menos lo esperamos Contra el sablazo furtivo que hiere La espuma salada del mar Sub gloriosas muertes, los ojos negros Sin brillo, sin luz, sin claridad Las manos secas no tocan, no escriben, no sienten más 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 Gracias por ver el video.